como quitar el cifrado de extremo a extremo en whatsapp bienvenidos a su canal de tutoriales en esta ocasión les explicaremos como quitar el cifrado de extremo a extremo en whatsapp vamos a ello lo primero que tenemos que hacer es en nuestro dispositivo móvil abrir la aplicación de whatsapp para ello nos iremos a la aplicación y la abriremos como siempre lo hacemos en este caso en un dispositivo ios lo que haremos es dirigirnos a la rueda de entrada que tenemos de configuraciones en la parte de abajo en los dispositivos android en la parte superior tendrá un símbolo de tres puntitos abierta el panel de configuraciones veremos que tendremos diferentes apartados a los cuales buscaremos el apartado de cuenta dentro del apartado de cuenta buscaremos el primer apartado que nos aparece notificaciones de seguridad abriremos el mismo y nos mostrará lo que consiste el cifrado de extremo a extremo esto en resumen de palabras trata de una serie de codificaciones las cuales no permiten que ni la misma empresa whatsapp ni otras personas puedan tener acceso a nuestro mensaje de texto y de voz llamadas de vídeos fotos y vídeos ubicación y actualizaciones de estado en pocas palabras todo esto está totalmente codificado y no hay manera de desactivarlo en versiones anteriores de whatsapp había una forma de hacerlo pero actualmente no porque es un mecanismo de seguridad que procura que nadie vulnere ningún elemento de nuestro chat así que es virtualmente imposible desactivar el cifrado de extremo a extremo y bueno chicos y chicas amantes de los tutoriales la información y la tecnología esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado el tutorial y de estar así no olviden dejar su pulgar arriba y su bonito comentario tampoco olviden suscribirse al canal si no están suscritos y activar la campanita para que youtube les avise cada vez que vengamos con un nuevo vídeo tutorial espero nos veamos en una próxima ocasión con más tutoriales más información y más tecnología hasta pronto y